Listo para la crónica de la primera mitad, en la voz de mi compañero y amigo, Lado Luna. Gracias, mi coño, aquí el árbitro. Aficionados que viven en la intensidad de su pueblo. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Rayados se enfrenta a los tígeres en la semifinal de vuelta. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de Monterrey vencerá a los tígeres. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el día de hoy se juega la semifinal de vuelta entre el equipo de Rayados y los tígeres. Así es cracks, damos inicio a una edición más del Clásico Regio. Y en esta ocasión amigos, el equipo de Monterrey recibe en cancha del estadio BVA a los tígeres. Cracks, este partidazo se va a jugar este sabadito. Y dará inicio a las 8 de la noche. Y dará inicio a las 7 de la noche. En bastante buen horario. Horario 100% familiar. Para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, como recordaremos, estos dos equipos vienen de enfrentarse entre semana. Se enfrentaron el miércoles pasado. Y bueno, como recordaremos, el equipo de Monterrey, los dirigidos por Bucetich, se pusieron al frente en el marcador. Gracias a un golazo de Maximiliano Mesa. Minutos más tarde, en el segundo tiempo, Sebastián Córdoba igualó al marcador. Y al final el marcador terminó por quedar 1 a 1. Cracks, personalmente pienso que el equipo de Monterrey avanzará hasta la gran final. Por lo que sin duda, amigos, nos espera un partidazo. Y bueno, cracks, el partido de la semifinal de vuelta entre el equipo de los Tigres y el Monterrey, lo podrán seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo única y exclusivamente lo podrán ver por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes, cracks, no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor si ustedes apoyan al equipo de Monterrey. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.